el rápido y bien sencillito éste lo pueden lo hice yo con tan solo estas que ven siendo toallitas pueden ser para el baño para las manos para la cocina a las compras lo que fue en calls kitchen aunque estas son para la cocina kitchen aunque dice que costaban 13 90 y algo me salieron por 5 99 son dos agarré 12 y lo que acabo de hacer es esto lo puedes yo lo cocí miren pero no puedes hacer a pegar con silicona si no tienes máquina que lo que va a hacer se me hizo más rápido y pues este es una un almohadón que tengo le quité el forro que tenía y hice lo que es este bien rápido simplemente dejen lo hago simplemente los pones al revés las dos partes que el derecho que de adentro al revés si lo vas a pegar pues solamente por las orillas si en todo caso como las mías no son del mismo tamaño lo que estoy haciendo es que de arriba que es del mismo tamaño y de aquí este ladito empiezo a coserle por aquí y por aquí le jalo poquito y que quede aquí le va a quedar un pedacito del del gris pero como ver adentro no importa lo voy a coser todo este lado este lado este si lo van a pegar pues lo pegan y acá abajo ya cuando me falte lo último no lo voy a coser casi lo voy a dejar es como este pedazo ahorita les voy a enseñar lo voy a coser todo alrededor pero todo por este lado por él al revés si lo van a pegar es igual así como lo tengo puesto el derecho por dentro y lo van a ir pegando de aquí de las orillitas para cuando lo voltee dijéramos ya lo pegamos de allí va a quedar de este lado como así pegados los por dentro así y se va a ver bien y nos va a quedar así dejenlo con su menú yo lo cosí dejen coso todo alrededor en lo que estoy haciendo como les deje como no alcanza llegar hasta la orilla cosiéndole le quedó un pedacito del de abajo y todo aquí todo hasta abajo miren esta si la quieren o sea bien perfecta pues le mochan o sea el mismo tamaño yo esto ni siquiera se lo voy a mochar se lo voy a dejar se fijan un paso va a quedar más grande que otro pero ahorita que meta la almohada les voy a enseñar lo que voy a hacer ok así queda ok le cosía todo alrededor solamente me falta esta parte que le meto la almohada que miren se fijan la almohada está aquí es demasiado lo único que hago es chequeo que quede la misma distancia de todos lados voy a meter toda esta parte por dentro déjenlo hago ya metí toda la parte por dentro que quede la misma distancia ya nada más lo único igual si no la quieres coser con la máquina porque o si no la estás cosiendo con máquina nomás simplemente pega alrededor y ya igual si no lo quieres coser con la máquina si se lo está haciendo de aquí a fuera con una aguja le puedes ir cosiendo pero yo lo estoy cosiendo directamente simplemente lo pongo aquí y le voy dando la aunque un poquito más aquí se le fatiga porque hay que estarle apretando por porque hasta dentro de la almohada pero es como lo estoy haciendo déjenme lo coso miren esta de aquí miren como lo cosí dejo el último llámelo arriba y pues tenemos nuestras almohadas miren a esta tienen dos revés o sea dos lados o dos derechos como quieran decirle aquí está de un lado y acá está otro y como vieron son toallitas que pueden ser para la cocina igual incluso puedo hacerlas con con las que son del del baño simplemente búscate unas que te gusten y pues tienes tus almohadas que como tú sabes nadie las va a tener si para ti es más fácil pues la puedes a pegar con silicona y listo yo las cosí y listo ahí están mis almohadas miren y facilito y